En el marco de la formación integral de futuro oficial, existen en el sistema de formación académica general de la escuela militar los cursos adoptativos que corresponden a los círculos culturales. Entre ellos, se encuentra el círculo pastoral, que en el presente año se propuso dos objetivos. El primero de ellos es conocer los grandes valores del cristianismo y el segundo objetivo, la de cultivar el espíritu de servicio en la ayuda y colaboración a los más necesitados. Para cumplir el primer objetivo, nos reunimos todas las semanas para leer, meditar y debatir sobre el aula del Papa Francisco, llamada Misericordios Bultus. Por medio de dicho documento, el Santo Padre invita a todos los hombres de buena voluntad a construir un mundo más respetuoso y misericordioso. Una virtud que nos ayuda a ser más compasivos unos con otros y salir de nuestras comodidades para levantar, animar y asistir a las personas que se encuentran heridas o abandonadas. De hecho, con la parábola del hijo pródigo o del buen samaritano, Jesús nos enseña que la misericordia no es una idea abstracta, sino una realidad concreta, con la cual se revela el amor que es como el de un padre o una madre que se conmueve en lo más profundo de sus entrañas por su propio hijo. Con el tiempo, nos fuimos dando cuenta que la invitación del Papa coincide con las virtudes que debe tener todo militar y que están en la ordenanza general del ejército. Por ejemplo, con el espíritu de servicio, que se define como la disposición a ofrecer voluntaria y activamente su trabajo en beneficio de la unidad y la cohesión social. El respeto, que significa llevar a la propia actuación valorando las circunstancias o condiciones de los demás, o el espíritu de cuerpo, que se entiende como afecto común. Otro de los objetivos desarrollados durante este año en el ciclo pastoral fue la visita a diferentes hogares que asisten y atienden a personas necesitadas. Actividades enmarcadas dentro de la integración con la comunidad y una forma concreta de prestar un servicio a la sociedad. Nos correspondió organizar las visitas a la Degas Central, para asistir y acompañar a las personas que viven en la calle. Actividades donde también participaron alumnos voluntarios de otros años de escuela. Además, en diferentes momentos del año, visitamos el hogar de ancianos de la Fundación Las Rosas, el hogar de niños con problemas neurológicos, paz y alegría en Estación Central, el hogar de ancianos y las hermanitas de los Boles en Quincalomal, la escuela básica número 129 en Recoleta y el santuario de la Vige en el Cerro San Cristóbal. Pero hoy les mostraremos una de las visitas al hogar Pequeño Cotolengo, que acoge a niños y adultos con problemas neurológicos y daño intelectual severo, la mayoría de ellos en situación de abandono. Se trata de una institución que pertenece a la congregación religiosa pequeña hora de la Divina Providencia, y atiende a más de 300 personas en un ambiente familiar y confianza. La vida militar se caracteriza por el servicio a la patria, lo cual se concreta en la solidaridad y atención a todas las personas, pero especialmente a los más necesitados. Abriendo nuestro corazón a los demás, logramos conocer sus sueños y esperanzas, como también sus dolores y sufrimientos. Los niños, como todas las personas que conocemos, siempre nos demostraron su cariño y la alegría de estar con ellos.